El jamón ibérico es la joya de la gastronomía para los chefs del país. El sabor es una mezcla de sabor salado por el proceso de curación, pero también de sabores y matices dulces que le proporcionan la alimentación de las bellotas. La raza de cerdo ibérico es típica del sur de España. Viven en la dehesa, que es donde comen las bellotas. Le proporcionan al jamón ibérico un sabor y unos matices únicos. Entonces tenemos un sabor umami finalmente. En boca es la más sabrosa. Me llamo Laura García Vázquez. Soy cortadora de jamón para el grupo José Andrés en Mercado Lidl Spain en Nueva York. No existe una escuela en la que podamos aprender a cortar jamón como tal. Entonces la forma en la que yo he aprendido a cortar jamón ha sido a través del tiempo, trabajando en lugares específicos de productos ibéricos. El mundo del corte de jamón, por lo general, es un mundo de hombres. Pero poco a poco estamos introduciéndonos más mujeres y estamos siendo muy bien acogidas por todos los compañeros. El jamón tiene diferentes partes. Empezamos con el jarrete. Luego pasamos a la maza, que es la zona más grande, de la que podemos extraer más lonchas de jamón. Luego pasamos a la punta, que es la parte final del jamón y en la que se concentra mayor aceite de la bellota. Y luego tendríamos la babilla, que es la parte más estrecha y más pequeña del jamón y más seca porque tiene menos infiltración de grasa. Para cortar el jamón utilizamos tres cuchillos diferentes. La punta, el cuchillo de limpieza y el cuchillo jamonero. Primero utilizamos la punta para marcar las líneas de corte y separar la carne del hueso. Luego utilizamos el cuchillo de limpieza con la que retiramos toda la piel y todo el exterior del jamón. Y luego ya utilizaremos el cuchillo jamonero para retirar la parte de la grasa y a continuación cortar las lonchas. El movimiento para cortar la loncha perfecta es de cortar cuando muevo el brazo hacia mí. Luego coloco el cuchillo en la posición inicial y de nuevo vuelvo a cortar cuando dirijo el cuchillo hacia mí. Recupero y vuelvo a cortar. Recupero y vuelvo a cortar. La loncha perfecta de jamón es aquella que está cortada fina y que tiene una buena proporción de carne y de grasa. Consumimos el jamón ibérico de forma cotidiana en los desayunos, en los bocatas de la merienda o en las cenas. Pero también es un producto muy festivo, ya que lo consumimos en bodas, en fiestas y sobre todo en navidad. El maridaje más típico en España es el vino tinto con el jamón. Pero para mí mi favorito es combinar la manzanilla con el jamón ibérico. Lo solemos acompañar de los picos, de las aceitunas, del pan con tomate, del queso manchego, de un buen vino y de los amigos y de la familia.